Don Andrés Caballero ilustre ¿Cómo está usted caballero? Excelente, eh Cosa que me fastidia hermano Venga Digo que me alegra Oiga hermano, porque desde la casa veía nieve y salgo y no hay nieve hermano Ah, es que usted está muy radiante Y al salir la derritas Ay, gracias Nunca nadie me había En primer rato no me erizaba, eh Con paro grisales Usted sabe hermano que me voy a casar Se va a casar, sí, sí Sí, lastimosamente me pusieron la zona del cuello ¿Con quién se va a casar? ¿Con la misma o con otra? ¿Cómo que con la gris? ¿Es bella de soltero? Ah, ya es que me habían dicho por ahí una tal mitz Que si usted se iba a casar con ella también Ah, mano, usted sabe que uno le da contentillo ahí mientras la chuza y ya Ah, bueno, está bien Todo armó el chisme por todo el pueblo Menos mal no ¿Armó el chisme? ¿Y cuándo fue eso? No, estaba feliz Comprando hasta un vestido y todo ¿Pero eso fue hace rato o qué? Sí, no, ya hace un ratico la verdad Oh, gracias a Dios hermano Yo un día le dije que nos casáramos Pero para poderla chuzar ese día sin que pusiera tanto pereque Vea, usted sabe que yo me voy a casar estos días Mano, posiblemente el domingo o miércoles que viene Y necesitaba un alicotero A ver en cuánto me puede alquilar el alicotero Es que la boda va a ser en Cayo Perico ¿Usted está invitado? ¿No le llegó la invitación? No, usted tiene una mala logística de organización No, la invitación te la envié con Thais Y el dinero, el dinero y la invitación te la envié con él ¿No te ha llegado? Entonces Thais le está viendo la cara de... No, pues a mí no me ve plata Porque ni la invitación ni el dinero Ah, bueno, pero para mí no me ve plata Le estará viendo la cara a usted Pero sí, él te va con la invitación De pronto aparece ahora y se la devuelve Le entrega la invitación Mano, pues entonces necesitaba un alicotero Porque tenemos uno Pero la idea es que en uno vaya la esposa En uno voy yo Y va un avión jet privado Que va a transportar a los invitados Que ahí usted está invitado, mis hermanos Yo le aviso, pues Y ojo, yo le mando la tarjeta Cuando usted es VIP Yo mantengo... Ah, ¿usted maneja el helicóptero? Sí, sí, sí Ah, bueno, entonces en ese vamos Es que últimamente no hay tantos pilotos especializados, ¿no? Yo hice un curso en el Sena de dos semanitas Si quiere hacemos unas pruebitas Puede funcionar, puede funcionar Usted tan estresado que va a estar Echando de la soga el cuello ¿Para qué va a manejar? De pronto me mato No, es verdad, es verdad De pronto me arrepiento y me suicido Y mato a los que van ahí Sí, es verdad Sí, sí, sí No, déjame manejar a mí también Totalmente de acuerdo Bueno, pues entonces yo le confirmo Pues para cuándo es la vuelta Mano, si no es el domingo Es el miércoles Domingo, lunes o miércoles No, 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 yo le confirmo la fecha Yo le trato de confirmarle hoy Bueno, listo Hágale pues Entonces cuente con el helicóptero Caballero, ¿cómo estás? Hola, mi amor Muy bien ¿Y usted cómo está, caballera? Vale, me dejó esperando la invitación pues de su boda ¿Qué pasó? No se casó nada Eh, todavía no, reina Apenas va a ser o este domingo o el lunes Ahí le envié la invitación con Ty ¿Y no te la ha entregado? No, no me ha entregado nada No, chico, pu... Todo, mejor dicho Eso va a estar de locos Imagínate el DJ que conseguí ¿A quién? Es famosísimo aquí DJ Cucaracha le dicen DJ Cucaracha Y me pregunta, ¿cómo así? Quería hacer una propuesta Todavía no es seguro Pero, bueno, seguro es Ponerme pues cuidado, hermano ¿Ah? Sí En serio Muy en serio, muy en serio Vea, le digo Lo que pasa es que me voy a casar También ¿Cómo? Y yo, entonces va Yo le hago la despedida soltero Me sirve Me sirve Me sirve Ole, en Pillbox Pero entonces ¿Qué propuesta me tenía? La escucho, sí A ver, cuéntemelo Le gustaría ser el padrino de mi boda ¿Qué día es? Todavía no agarro fecha Pero por ahí en 15 días Poco menos Ah, no Cuente conmigo, bendito Yo la llevo así al altar Mija como una reina Y la pongo a modelar No, bendito Dios con el que era Dije padrino Ya tengo a mi abuelo Me va a entregar en el altar Eso, así es Yo bendito Yo voy con gusto Bueno, yo voy de padrino Igual Hay comida gratis Vale, venga pues Sí, claro Eso, eso Ágale, espere Ya me estoy reclamando la tarjeta Que me va a salir Argentina dorada Y voy Listo pues, ya Me toca el tiempo Chao ¿Qué, feliz por el triunfo Por la final o qué? Contra Francia Sí, ahora hay que jugarla Yo tengo la camisa de Francia Pero es porque camisa que me ponga Equipo que pierde Entonces estoy salando a Francia Ah, está bien Eh, la mufa Claro, full argentina Mi brother Desde la cuna hasta el cajón Hombre Viste que yo me traigo toda la sal Venga, lo secuestramos No, mentira Ah Bueno, llegó sano y salvo ¿Vio? Piloto Feliz Navidad Próspero año nuevo La cagué, eh La cagué I should have Sí Sí Lo que dice Brutality, weón Mi amor ¿Cómo? ¿Por qué me hace así? ¿Cómo, cómo? Usted fue la que hizo así como A mí me lo hace parar Y vuelve y me lo sienta ¿Y no? ¿Dónde está que lo estoy esperando? Ahí, ahí voy llegando Que me explotó la mente No es que tengo una 30-80, Ñeí Listo, dale, espérate Espérate, acá estoy Soy un atraco, mi reina Uy, par, se quité esa máscara Qué horror ¿Cómo que máscara? Si voy Papá Noel Porque aquí le trae su regalito Uy, ¿tú con eso, papi? Que ya me voy a casar Es un amor completamente Ah, pero todavía no nos hemos casado A ver, llevo los precios suyos Porque usted con los precios Que vendía las pistolas Debe estar regalando los botiquines A ver, a mí pico más bien Uy, huevo ¡Qué rico! Arce, mejor el cuello de todo Llevo, abas, qué asco No pasa nada Venga, yo la limpio con la leva Venga No, no, no ¿No te han dicho que hablay como el Mariana? Soy el Mariana Que hablay igual ¿Querés foto, va? Gracias, gracias por la foto, hermano Un gusto, mijo El malo nos pregunta ¿Cuánto, todo ¿Dónde lo venden? Ya no lo venden ¿Desde cuándo? ¿Cómo que no? Eso era con sangre, eh Que ya no está Madre A ver, a ver ¿Cuánto me lo venden? ¿Cómo? Uy, malo Este no es el Mariana ¿No? Ahí viene Víctor Ahí viene Víctor Ahora que venga otro y pregunte Este no es el Mariana Le dije lo mismo Le dije lo mismo Le dije lo mismo Claro, habla igualito ¿Quieres foto también? Sí, sí, yo también ¿Sabís que te vendría bien? Un champán gold que tengo A 10k a la venta ¿No queréis comprarlo? Uh, voy a retirar para comprarlo Que Víctor le cae Que puta no vuelve Porque no voy a volver ¡Calva! ¡Vení! No puede ser No puede ser ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó a ti? ¿Dijiste que si Argentina llegaba Al final te calveabas o qué? No, hice triste vos ¿O no? Pero te veo calva ¿No estás calva? Me estás jodiendo ¡Te lo juro! Es que soy fanática tuya ¿Viste? Todo se, todo se, carichín Ahí ¡Uy! Es pan agua esta canela Que dio que Eh, mano, que lo manda ¡Eh, eh! ¡Agua, agua gratis! Caballero, ¿va a tomar un vasito de agua? ¿Tengo cara de caballero? ¡Oh, sí! ¿Bastante? ¿Cómo? ¿Y esa voz? Pensé que era un... Yo creo que tengo cara de caballero Sí, yo respeto igual los gustos, ¿no? Y si... No, bueno Gracias por decirme que tengo cara de hombre Ah, quítate los zapatos, yo veo Es cuando vayan francia, pero son todos de acuerdo Ahora sí ¡Oh, qué cambio tan drástico, Dios mío! Si sás pa' No, bueno Me dijo que soy hombre Ahora me voy a deprimir, me voy a llorar No, no, jamás Mi amor, ¿querés que la rima a algún lado? No No Coste un beso No ¿Cómo? Un besito Un besito, ¿por qué? De cariño Para fortalecer la amistad ¿Por qué? Uy, qué puta, lo mataron ¿Pero cómo la amistad? Claro, no somos amigos Me estás negando la amistad Bueno, no pasa nada Hay días peores No, es que estoy casada Pero no capada Para que no te sientas tan solo, vení, loco No, no, esperá, era joder A ver si que... Un besito No, para eso Era broma, pero si querés no es broma Sí, mmm, ya No Malita Está bien que tú eres una pérdida Oigo, hombre, a ver, a ver Ay, cómo se llamaba la vieja Bueno, hay que decir las maricas que vamos a robar, pues Pero, hermano, ¿qué te hace eso? Ya, ya, hombre, aquí estamos No, vale, vale Perdón, es que vengo modo diablo Ay, qué puta, otro capo ¿Dónde está el marido suyo? Mucho gusto, me lo presento Ay, mentira Me está llamando Álvaro Uribe ¿Qué, Alvarito? Doctor, necesito un favor suyo ¿Me puede esperar tres minutos? Yo le compro las botas de caucho Tres minuticos No más, porfa Tres minuticos dura usted no más Sí, hágale Nada más Yo mismo lo llamo Hay que poner unas botas de caucho Que unos muchachos por allá por el caqueta Pone una botica Bueno, entonces Pero toca que las ponga al derecho No, no las vaya a poner al rey No sé, yo no las pongo Yo las consigo ya Bueno, pues Se gustó Julio Jaramillo, caballero El futuro esposo de la señorita Paulina Escobar ¿Cómo? Mentiras Mentiras, mentiras Es mi abuelo Ya decía yo Porque ella me dijo que el marido Llamaba a Andrés Mox No sé qué ¿Cómo? Uy, ojo, ojo Es que la Andrés Mox es el papá de la nieta de yo ¿Cómo? Más conocido Otra llamada Abuelo Véngase ya, papil, vos Que tengo a tres mujeres en pelota Aquí lo espero Un gusto, caballero Mucho gusto Como está, estimado Muy bien ¿Y vos qué tal? ¿Cómo vas? Bastante bien No sé si me hace familiar, ¿sabe? Cosa que me alegra, mano Yo a usted también lo conozco de algún lado No sé, hermano En algún lado lo he visto Ese no fue el que estuvo en esta vez en este club swinger, ¿no? Ah, no, no, no Es que se me viene como No, estoy flasheando, ¿eh? No, no, eras tú Ese es policía No se acuerda cuando usted llegó a la ciudad Que trabajaba en Taxi Libres Ah, de Taxi Libres lo conozco ¿Cómo no acordarme si me dieron tres veces el empleado del mes? Venga, pero ya, usted nunca me ha presentado a su mujer Ay, pero es que tengo que preguntárselo a usted Nunca está ¿Se casó a alguien? Me voy a casar apenas Te voy a contar un secretico ¿Verdad que vos no puedes ir a mi boda? Es que le dije a Paulina que invitaron a Mario Y me dijo, no, es que él no puede Voy a ir sola Y como yo le dije que había muchos hombres y mucho alcohol Pues no sé si a eso tenga que ver ¿Y cómo? No, pero dijo que usted no podía Pero que te contó y te avisó y que vos no podías A mí no me dieron nada de eso ¿Cómo? Después hablamos amor Ay, no lo invitaste, Paulina Coche Selk La invitación, bueno, ahí está Y oiga, y me dijo ella también que es que vos le habías propuesto matrimonio ¿Verdad? Sí ¿Y como para cuándo empiezan casar o qué? Posiblemente para el 23 Uy ¿Y quién va a costear lo de la despedida de soltero que ella me mandó a programar? ¿Vos la ha pagado? ¿La paga quién? Bueno, el dinero no es problema Bueno, porque ella me mandó a organizar la despedida de soltero para este fin de semana Y bueno, pero esto no te incumbe porque la despedida de soltero no cuenta, ¿sí o no? Después de que usted se le meta al anillo, a la mano, a la mujer o viceversa Ahí sí ya cuenta Ahí cuenta De ahí para antes, nada Ahí sí como quien dice, cada quien hace con su culo un valero, ¿sí o no? Sí, sí En la despedida soltero pueden hacer lo que quieran Eso Sí, porque pidió cosas muy exclusivas, pero bueno, eso lo costeamos Ay, este en vez de cura se vino de Playboy hoy No, es que me dijeron que iba a ver una chica para un casting No, no, pero ya no es la chica del casting Ay, abuelo, espérame Va a llamar a la chica del casting Ponga algo en el suelo y recójalo Escucho por ahí una voz Sí, ahí solo los ingenieros Ah, eso lo está tramitando mi mujer, ¿eh? No, acuérdate que son cinco días antes No, eso lo hizo hace como dos meses Es que por eso nosotros no íbamos a casar el nueve Y nos la aplazaron ellos mismos para el diecinueve Uy, ¿por qué? Que porque había muchas bodas, que yo no sé qué Eso les digo, de una vez hagan ustedes también Porque todo el mundo iba a casar Ahorita me llamó otro que se iba a casar también En diciembre siempre la misma huevona Ey, bueno, yo los dejo que tenemos una entrevista Interracial gay de inmediato, Nachito Tenemos que irnos Ay, hijo de puta Abuelo, vaya, pronto lo necesitan No, abuelo, el único es gay Pero interracial no tiene nada Bueno, ey, los dejo, los dejo Ese es el calvo de Brescia Ey, un gusto, Julio, un gusto, Paulina Paulino Nos vemos, pendiente, guanché Adiós La idea es que ella vaya a una entrevista tipo casting Y ya, le decimos, listo, terminó Gracias, ya de aquí vemos si queda seleccionada Te llamamos y ya está Yo le dije que era el casting Para ver si quedaba seleccionada ¿Me hago entender? Entonces podemos verle la cuca gratis Sí, sí, sí Y ya le decimos, no nos llame Y nosotros te llamamos O sea, no le vamos a decir así, pero Sí, 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 sí Es lo que está haciendo hoy acá A ver, me está rascando, me está rascando No puede ir a rascar como en otro lado Bueno, la modelo ya no contesta Bueno, mijo, pues Y la otra La aprovecho y me voy a dormir ¿La otra tampoco? No, la amiga mía viene otro día, mijo Me toca y sale con tiempo Bueno, nada, hágale, agüe Me toca recogerle en el aeropuerto a la Pony Pony Man, estos maricas, ¿qué? ¿A qué mataron o qué? El 15 pasó, ¿cómo? Uy, otro carro Ay, gonorrea, se lo lambió Qué hijo de puta Mano, ¿la ayudas mandándolo pa'l cielo o qué? No, mano, tú venías al lado Tú venías al lado Venías al lado Mano, mano Y el carro, la policía que te venía siguiendo Es el carro que nos lambió Hijo de puta Mano, entonces que vaya por un botiquín Vaya, vaya Por un botiquín, valen 6.000 en el centro comercial Oye, ¿qué se siente ser el quien... ¿Qué? Vamos a ver si a ti se puede robar Cada vez más cerca, amigos Cada vez más Cada vez ¡No! ¡No! ¿Pero ustedes por qué puta frenan ahí, huevón? No sé, no Qué pedazos de mierda que son, huevón Mano, pero por qué putas me frenan en la cara Es que eso se ha huevado Que a orillate Ah, que se vuelve a ir Mil o le pego una patada Decida ya ¿Me va a dar mil o le pego una patada? Se le creció Mano, se le creció Se le creció al Se le creció al que iba a comprar el botiquín, huevo Mano, desapareció por arte de magia Mano, dale, tengo una pistola Ah, qué gordo rey, huevón ¡No! ¡Perdió el arma y los cargadores! No puede ser Si está conectado Este piro va a matar a Lukumi Este piro va a matar a Lukumi No, se nos dañó la robada, amigos ¡Ojo! ¡Lo que pico, huevón! ¿Dónde está? No, ya me voy a ir a la verga, amigos Me voy a ir a la verga Tenemos que ir temprano el otro día ¡Uta!